La verdad es que nosotros estamos muy contentos por este gran acuerdo. Nuestra formación política se marcó como al principio de la legislatura recuperar las relaciones con el Estado, con el Gobierno de España, porque era importante que fluyese el diálogo institucional. Fruto de esa recuperación del diálogo hemos ido avanzando, yo creo que hoy se cristaliza aquí un acuerdo que está marcado en el acuerdo que tenemos con el Partido Popular de legislatura. Bueno, estos presupuestos del Estado con Canarias son unos presupuestos que permiten ir recuperando los convenios, las políticas sociales, las infraestructuras, el empleo que se había ido quedando atrás a lo largo de toda la crisis. Estamos hablando de sacar el RET de la financiación autonómica, de erogar la disposición adicional segunda, lo cual nos permite acceder al fondo de competitividad con carácter retroactivo en la liquidación del 2015, este año a una cantidad de 220 millones de euros, el que viene 360 y a acceder en la totalidad al fondo de competitividad con una cantidad de 550 millones de euros en el 2019. Eso nos permite que Canarias se siente a lo largo de este año en la mesa de la negociación de la financiación autonómica en exactamente iguales condiciones que el resto de las comunidades autónomas del Estado, lo cual es uno de los grandes logros que este presupuesto del Estado contiene para Canarias. Nos ha permitido recuperar todos aquellos convenios, convenios de carreteras, convenios de empleo, convenios de infraestructuras turísticas, convenios de infraestructuras educativas que nos permiten ir recuperando la inversión del Estado que notablemente se incrementa con estos presupuestos en Canarias y que además de dotarnos de mejores infraestructuras y mejorar nuestras condiciones, son muchos puestos de trabajo con el sector de la construcción que van a tirar con esta inyección de recursos a la financiación, a la inversión pública. Y hay una tercera parte muy importante que es el de las personas. Políticas, por ejemplo, para menores de 16, para las personas que se encuentran en los 16 y 30 años que van a permitir que se les bonifique la seguridad social un 90% el primer año, un 70% el segundo y un 40% el tercero. Políticas específicas para aquellos colectivos de más de 45 años que no han cotizado y que están teniendo muchas dificultades para reinsertarse en el mercado laboral y que puedan tener bonificaciones a la seguridad social los 3 años del 90% y si además son mujeres en determinados colectivos se pueden incrementar hasta un 10% llegando al 100% de la seguridad social son medidas que a veces son difíciles de cuantificar pero que van a tener un impacto en el empleo, como bien decía el Presidente del Gobierno de España muy importante en Canarias porque si bien se sigue generando empleo en Canarias la realidad es que tenemos una tasa de desempleo muy alta y estamos con un diferencial muy importante en comparación con el territorio continental. Por eso nosotros estamos satisfechos, creemos que estos presupuestos son muy importantes para Canarias y esperamos y deseamos y por supuesto cuenta con todo el apoyo de mi formación política hay que estar secretario general y la portavoz en el Congreso de los Diputados pues realmente va a contar con el apoyo porque es importante no solo para la imagen que se le da al exterior del país que nosotros como partido político queremos contribuir a esa estabilidad de esa imagen sino también por la importancia que tienen para Canarias.